Presentamos las primeras natillas de huevo y leche de leche pascual. Así opinan los que ya las han probado. Chachi. De huevo y de chocolate. Natillas de leche de leche pascual. Las primeras natillas de leche pascual. Ah, y duran tres meses fuera del frigorífico. Sin conservantes. Natillas pascual. Si es pascual, tiene que ser bueno. ¡Gracias!